En México este 8 de marzo El 8 de marzo en Francia El 8 de marzo en Italia En el próximo 8 de marzo las mujeres brasileñas Esta año en Bélgica por la primera vez Los galerian R marchan ahora en Tortian El 8 de marzo en España Y se va a demostrar viviendo este año En el International Women's Day Women across Australia La próxima sexta-feira el 8 de marzo En el Estado español las mujeres nos movilizamos el 8 de marzo Para blocar Tuk Tuk La Comunicación de la Rebeca Nos vamos a hacer una agresión de mujeres Durante una jornada No vamos trabajar No vamos a seguir tomando saludando No vamos a seguir estudiando No vamos a seguir consumiendo El Gobierno Feminista Ampli de mujeres Se suma a la convocatoria Para hacer un paro No me digan papadad, prefiero morir a vivir con la boca cerrada. Hacemos huelga en todas las esferas de la vida, en laboral, en estudiantil, en cuidados, en consumo. Hemos llegado a las ruas para derrotar la reforma de la prevención. Derrotar Bolsonaro hasta que todos sejamos libres. Vamos a ser en la guerra, con nuestros gilets jaunes o no, y vamos a manifestar en todo lo que es posible. Estamos movilizando como somos supporters. Un solo canal, ay, 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 como un buen ritual. Haverá una greve feminista en Portugal. Nos vamos parar, las mujeres van parar contra la violencia, contra la discriminação económica. Uno de los temas que atraviesa la preocupación del movimiento sigue siendo el tema del feminicidio, que ha mostrado incremento en los últimos meses. La impunidad, la corrupción y la impunidad en el sistema de justicia. Aborto legal. El anticapitalista, antiracista, feminista, ecosocialista perspectiva. La corrupción femenina global, en el plano de la reproducción, es simbólico, pero también en los posos de trabajo. Contra el patriarcado, contra las violencias metas a las mujeres, y también para hacer tomber este gobierno y sus políticas de la austeridad. La corrupción femenina, que tiene que ver. Para mostrar que cuando las mujeres se acaban, el mundo se acaban. Para la justicia, para Marielle y Anderson, para que estemos vivos y libres en todo el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!